Jueves de apagones y otras cosas Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Apaga todo, el ministro de energía anuncia cortes de luz de hasta 4 horas en todo el país para racionar energía Alérgico al trabajo, discusión en el CPCSS, entra Augusto Verduga y Juan Guarderas, nos vuelve a hacer cuestionar la necesidad de la existencia del mismo El mejor analista político, el balotaje en Argentina hace que los medios pongan a los mejores analistas que tienen incluido el Joker Los Comedy Wildlife Awards son reales y aquí les presentamos las fotos más graciosas del mundo animal Ecuador una vez más, es el mejor guerrero de Dios Estoy cansado jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Que no conforme con tener una tasa altísima de muertes violentas, una inflación considerable, una calidad de vida por debajo de la mínima Servicios públicos más feos que pegarle a una madre y uno de los presidentes peores ranqueados de la región Hoy, el ministro de energía, Fernando Santos Albite, decidió darnos la noticia de que nos van a apagar todo entre 3 y 4 horas No alcanza la generación para cubrir la demanda Así es chicos, los años 90 han vuelto, apagones, crisis económica y ya lo único que falta es un feriado bancario Y bueno, nos vamos al CPCSS Uy, justo este otra vez Ayer los consejeros Verduga y Guarderas protagonizaron un intercambio tan inexplicable como gracioso Mejor, se los presentamos A ver, cuando hablamos de derecho sancionatorio, no podemos hacer interpretación extensiva Entonces, yo creo que escuché por ahí la colombiana jurídica decir que hay que remitirnos a una interpretación histórica ¿De verdad esto? No, eres un payaso, ¡Esto es en serio! Interpretación histórica en derecho sancionador Y entiendo que este es el argumento del señor Guarderas también Que bueno saber, porque usted hizo la norma Le diría Que pésima técnica de reacción legislativa entonces Porque para ratificar infracciones administrativas electorales Está terrible esta norma, ¿no? Así que, bueno saberlo Yo hubiera esperado que usted redacte una norma de mayor nivel En todo caso, bueno saber que usted es el redactor de la norma En cuanto a la idea de que nos vayamos nosotros a enjuiciar a nosotros mismos No somos tan patosos Lo siento, no somos tan patosos La idea de la... ¿Perdón? ¿Patosos? ¿Patosos? Me refiero a que no somos tan inexpertos en el empleo del derecho Pero patosos es la palabra que me viene a la mente Porque es bastante ridículo No quiero extender el debate nada más innecesario Pero fui interrumpido en mi exposición Porque el consejero Verduga no conocía el significado de la palabra patosa Yo lo que les pido para que el debate se lleve de la mejor manera Es que por temas así no nos interrumpamos Que llevemos a cabo el debate sin interrumpirnos Si alguien no sabe el significado de una palabra Sugiero acudir al diccionario Ahí está el significado de la palabra patosa Solo efectos anecdóticos es inavi Me parece que la reacción es bastante patosa Consejero Verduga Me alegra un montón de que haya aprendido el significado de la palabra patoso Solo no hagamos eso en el pleno interrumpirnos Yo entiendo que usted sí conoce el término alérgico, ¿verdad? Usted es alérgico al trabajo Es la única conclusión a la que rigo luego de su intervención Qué patosa clase política nos cargamos Nosotros no somos alérgicos al trabajo Y los medios argentinos tampoco El balotaje entre mi ley y masa Ha hecho que los medios de comunicación saquen a sus mejores analistas políticos No, no nos creen Veanlo A máximo periodismo Y para terminar les contamos que nos enteramos de la existencia de los Comedy Wildlife Awards En este premio se galardona a los animales más graciosos del mundo captados en fotografía Atentos con la compilación Y eso es todo lo que tenemos para ustedes Suscríbanse, den like y comenten este video Así como compartan e interactúen con todo el contenido de Catomedia en todas nuestras redes sociales Y prepárense para los apagones Prendiendo una velita Un gran abrazo y nos vemos mañana